¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todos muertos! ¡Hay que superar la meta! ¡Dice! ¡24.500 raya 0-3! ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esperamos que en este teletón vuelva la esperanza. Papá, ¿se puede predecir la esperanza? Eso es algo que no se puede predecir. Oye tú, dime, ¿un día puede durar 27 horas? Eso es imposible. Hoy serán 27 horas de esperanza. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. A ver, dime, ¿en un estadio pueden ganar todos? Creo que eso no se puede. ¿Se puede hacer posible lo que parece imposible? Espera, ya sé lo que me vas a responder. Juntos hagamos posible lo imposible. Banco de Chile, el banco del teletón todos los días. Lo último de sets y faldas está en Falabella. Lo último de sets y faldas, primero en falabella y falabella.com. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. ¿Se puede hacer posible lo que parece imposible? Espera, ya sé lo que me vas a responder. Juntos hagamos posible lo imposible. Banco de Chile, el banco del teletón todos los días. ¿Sabes qué hace volar al avión solidario de la TAM? No son solo sus turbinas, es la fuerza de la solidaridad. Esa fuerza que nos impulsa a los chilenos a ir más allá de nuestras propias fronteras. Es el motor que mueve a la TAM y a la TAM, que vuelan juntos hace más de 25 años. Transportando ayuda a cada rincón de nuestro país. Movilizando los sueños de miles de familias chilenas para llevarlos a su destino. Dándole alas a la solidaridad. La TAM sin fronteras. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. ¿Se puede hacer posible lo que parece imposible? Espera, ya sé lo que me vas a responder. Juntos hagamos posible lo imposible. Banco de Chile, el banco del teletón todos los días. Esta es la historia de un colegio y un grupo de niñas. Que junto a Superpollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad. Pronto, la historia completa en YouTube Superpollo Chile. En esta teletón, reciclar y ayudar nos hace bien. Sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. ¿Se puede hacer posible lo que parece imposible? Espera, ya sé lo que me vas a responder. Juntos hagamos posible lo imposible. Banco de Chile, el banco de la teletón todos los días. Dentro de tu móvil estás tú. Ahí viven tus preferencias y gustos. Tus necesidades, tus diferencias. Y el reflejo de tu personalidad. Y ahora hay más vida en tu móvil porque VTR Móvil tiene las mejores películas y series sin costo en sus planes. Para que tu vida en movimiento sea también más entretenida. ¡Contrátalo! ¡Está bueno el plan! ¡Está bueno el plan! ¡Está bueno el plan! ¡Vamos! 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 ¡A ver el plan! ¡Esta noche! ¡Lo amo! ¡Sí, señor! ¡Dice fuerte! ¡Cantando a la Quinta Vergara! ¡Esta noche no hay monstruos! ¡Hay un solo corazón! ¡Un solo corazón que se llama Chile! ¡Y crece siempre para la Tele2! Y estamos seguros que en esta oportunidad va a pasar lo mismo que a los últimos minutos, Rafa, a los últimos esfuerzos, usted en su casa, no hay excusas porque hay. Código QR y botón también con el que puede hacer las últimas donaciones. De ti dependemos. Durante la pausa comercial de ese sector, afloró tímidamente un CHI. Y los CHI no se dicen tímidamente, se dicen fuerte. Y que lo escuche el mundo. ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡L! ¡Chi, chi, chi! ¡L! ¡L! ¡Viva Chile! ¡Vamos Chile mierda! ¡Ese es nuestro país! ¡Eso, muy bien! Y si vamos con todo, hay que llegar a la meta. Y por lo mismo tenemos un exponente nacional, uno de los mejores.